La Asociación de Personas Ciegas para la Cultura y el Deporte, ubicada en la zona 11 del anillo periférico de Guatemala, ofrece un espacio para integrar el equipo de Gold Ball, destinado a personas con discapacidad visual. Esta actividad inclusiva permite desarrollar talentos sin importar las limitaciones visuales. El Gold Ball, originado en Europa, se juega con dos equipos de tres jugadores cada uno. Su característica principal es el uso de la capacidad auditiva, ya que el balón contiene cascabeles que producen sonidos, que guían a los jugadores en la cancha. La portería, con una anchura de 9 metros, define una cancha rectangular. Todas las líneas del campo están marcadas en relieve para facilitar la orientación táctil de los jugadores. El lanzamiento del balón se realiza exclusivamente con la mano, con el objetivo de marcar goles en la portería contraria. Este deporte promueve el trabajo en equipo y se disfruta tanto como en entretenimiento como en competencia. Sofía Jordán, atleta guatemalteca, comentó, realmente es muy entretenido y sería muy bueno que las personas con visión normal puedan acompañarnos. Esta invitación está abierta a todo tipo de público, para conocer y aprender más sobre el Gold Ball. ¡Suscríbete al canal!